La Secretaría de Gobierno continúa realizando controles y jornadas de sensibilización para evitar la invasión del espacio público por parte de vendedores informales no autorizados, vehículos de carga y descarga de productos y vehículos parqueados en lugares no permitidos, lo que le podría acarrear a los ciudadanos la imposición de un comparendo. Informándole a la comunidad que se están realizando los controles, la recuperación del espacio público en acompañamiento con Policía Nacional e Inspección de Policía, haciendo diariamente el control de acuerdo al decreto 112 del 2020, decreto municipal que regula las ventas informales en el municipio. De igual manera, realizando el control de acuerdo al decreto 079 del 2021, el cual regula el horario de carga y descarga de productos comerciales en el municipio. Entonces, decirle a la comunidad que se está realizando el trabajo y estamos realizando la recuperación de nuestro espacio público. El intendente encargado del control del espacio público en Tocancipá nos explica quiénes están autorizados para ejercer las ventas informales en el municipio. Bueno, el decreto 112 del 2020 que regula y establece las ventas informales en el municipio, tiene autorizados 60 vendedores informales, los cuales ya tienen su permiso y están carnetizados debidamente. Aparte de estos 60 vendedores, hay 18 permisos transitorios que también están previamente identificados. Las personas que vienen de otros municipios o que vienen de la ciudad de Bogotá a ejercer la venta informal, se les está llevando a cabo un acta de compromiso. Se les está haciendo la socialización del decreto de la ley 1801 del 2016, la cual establece el uso indebido del espacio público. Entonces, hacemos una socialización, aquellas personas que son residentes, Policía Nacional procede a hacer una orden de comparendo y pedirles muy formalmente que abandonen el municipio. Recuerde que si usted observa una presunta invasión, uso indebido o afectación del espacio público, puede comunicarse con la Línea Única de Seguridad y Emergencias de Tocancipá, 316-9090-91. Invitar a la comunidad tocancipeña, en caso de que observemos anomalías en tema de invasión indebido del espacio público, a que se comuniquen directamente con la Secretaría de Gobierno y nos encargaremos de restituir nuevamente el espacio que es bien de todos y de uso de toda la comunidad tocancipeña. ¡Gracias!